Por tomarte estos minutos y venir a dialogar con nosotros, ¿cómo estás? Buenas tardes Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contento porque empezamos a indagar qué pasaba con un reconocimiento que ha quedado quizás en algún cajón, olvidado y que está aprobado por el Consejo Deliberante, es nada más y nada menos que reconocer a Susana Bocio por toda la trayectoria como médica que ha tenido la región, ¿no? Sí, así es. Bueno, este proyecto, como vos bien decías, si bien está aprobado, nunca se ejecutó. Yo tomo, empiezo a transitar y a averiguar sobre la vida de la doctora porque llega una nota al Consejo Deliberante pidiendo que se pueda imponer el nombre de ella en algún espacio de la localidad, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa nota que envió la doctora Jones, buscamos, buscamos información, empezamos a buscar información y resulta que la trayectoria de la doctora es súper amplia. Es una mujer que ha trabajado mucho por la comunidad, no solo por su profesión, ¿no? Sino por otras cuestiones también. Fue concejal de la localidad, formó parte junto a otras señoras de la Liga de Amas de Casa, fue fundadora también de uno de los primeros hogares de ancianos. Cuenta historia que uno, hablando contigo, va tomando conocimiento. Por ejemplo, que fue a redondear, si me permiten el término, su formación profesional y humana, porque Susana era muy humana, a Egipto, ¿no? Así es. Ella, además de su formación, como bien dijimos, buscó permanentemente la parte espiritual y en esa búsqueda inició un viaje de varios meses hacia Egipto y, bueno, allí pudo complementar su profesión con terapias alternativas y demás. Tuvo un encuentro muy cercano con la madre Teresa de Calcuta también. Y, bueno, un buen complemento para todo lo que ella venía trabajando como profesional. ¿Cómo sería el reconocimiento a Susana Bocio? ¿Se le impondría el nombre a una plaza, un boulevard? La idea en el proyecto es que se le pueda imponer el nombre de ella justamente en este boulevard donde estamos. Que es un boulevard céntrico, un espacio visible, como se merece de toda persona que es reconocida y que ha trabajado por el pueblo, ¿no es cierto? Como tantas otras personas. Ojalá se pudiera reconocer a todos aquellos que hacen algo, ya sea de manera profesional o comunitaria, ¿no es cierto? Pero la idea es que este boulevard donde estamos ahora pueda llevar el nombre de ella. Bueno, de hecho, por un trabajo que llevaste adelante vos en el Consejo Deliberante y un proyecto que está aprobado, el nombre, de hecho, debería ser el de Susana Bocio, de este lugar donde estamos nosotros. Así es. El proyecto fue presentado en el 2022 y la idea es que sí, que en esta plaza donde estamos se imponga el nombre de la doctora Bocio. Bueno, como ya dijimos y mencionamos, por toda la trayectoria que ella tuvo y por todo lo que le brindó a la comunidad.